Existe alerta mundial por causa del coronavirus que apareció en China y se empieza a propagar. Se trabaja intensamente en la creación de una vacuna. Mientras tanto, tenga en cuenta algunas formas de reducir el riesgo de contraer este coronavirus. Lavar muy bien las manos. Cubrir la nariz y la boca. Evitar el contacto cercano con personas con resfriado o síntomas parecidos. Cocinar muy bien la carne y los huevos. Evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvaje. De esta manera prevenimos el contagio del virus. Sin embargo, mucha atención con los síntomas. El coronavirus se puede presentar con problemas en el sistema digestivo o nervioso. También la persona puede tener diarrea, náusea, dolor de cabeza y fatiga. Mucho cuidado con esos síntomas, pero evite alarmarse. No exagere y nunca entre en pánico, pues los síntomas del coronavirus son similares a los de la gripe o resfriado. ¡Gracias! ¡Gracias!